La verdad que para prevenir no hay muchas cosas para hacer. Los ataques de palometas se dan en esta época porque el agua está más o menos en 28 grados, 29 grados, 27 más o menos, y es donde más se activa la palometa. La palometa naturalmente busca los ruidos en el agua cuando se cae algún pájaro de un nido, cuando cruza alguna nutria, cuando cruza algún ave o algún ave está nadando con sus patas, hace un ruido, entonces ella va a atacar. Es una forma natural que tiene de conseguir su alimento. Al entrar las personas al agua, y como vamos todos nosotros a bañarnos, a mover las manos, las piernas, la palometa confunde eso con una presa natural de ella, entonces va y muerde. Va y muerde. Por eso que se efectúan los ataques de palometa. Si uno entraría al agua y se quedaría estático, es muy, muy difícil, muy baja la probabilidad que es ser mordido de una palometa. Lo que pasa es que uno cuando va al agua va para jugar, va para nadar, va para hacer distinta actividad, igualmente que los más perjudicados son los chicos porque los chicos son los que más se mueven y todo eso. Las mordeduras de las palometas suelen ser terribles. Sí, la verdad que lo que pasa es que la palometa cuando muerde a un ser humano y ve que no es lo que ella va a hacer, lo deja, como que muerde y deja. Aparte, ¿cómo se llama? Porque suelen atacar en grupo y puede llegar a ser, en el tema de la almazona, si uno caería al agua puede llegar a ser mortal las mordeduras, por la gran cantidad que hay. Aquí entonces muerde y suelta, no muerde como si fuera una presa para alimentarse y arranca el pedazo. Claro, claro, claro. Porque ella confunde, como te dije, todo ese ruido en el agua como si fuera una presa de ella. Es lo que está acostumbrado a hacer ella para conseguir su alimento. ¿Siempre pasó esto, Beto? Toda la vida, toda la vida. Toda la vida en esta época y más en el mes de enero hubo ataques de palometas. En mayor o menor escala. Después hay otro problema ahora, el problema de las rayas, que hubo picaduras de rayas también. Al ser una bajante histórica, que el río está a 1,50, llegó a 1,56, ahora está a 2,18 metros, se eliminan los bañados. Al eliminarse los bañados, las rayas caen al cauce del río. Y obviamente, para alimentarse, tienen que ir a aguas playas. Entonces están todos en la vera de los bañarios, así. Y hubo picaduras de rayas también. ¿Rayas chicas son las más peligrosas? Las rayas chicas, la que tiene más agilidad, es la más peligrosa. Las rayas grandes tienen un movimiento de cola muy lento. Siempre la que pica es la raya chiquita, la raya de kilo, kilo y medio. Es la más peligrosa de todas. También una herida muy dolorosa, dicen los que la han padecido. Es una herida muy dolorosa. Mi madre fue picada por una raya y otros compañeros míos. Y aunque no lo crea, la herida tarda un año en sanar. Cierra la herida, supura, cierra la herida, supura. Es un año que la persona está lidiando con esa herida. ¿Formas de prevenir esto tampoco hay? Formas de prevenir tampoco hay. Dicen arrastrando los pies y todo. Pero yo que soy pescador, a veces uno tiene que arrastrar la lancha. Es muy complicado. Es una cuestión de suerte, más que todo. Así que atención si nos introducimos al río a tomar los recaudos del caso. Fundamentalmente digo por lo de las palometas, ¿no? Que la cantidad de atacas que hubo fue inusitada. Sí, la verdad que vas a ver que si el río sigue con estos niveles y no se producen grandes lluvias, que si Dios quiere para el 2020 estamos esperando que el río crezca y vuelve a bajar el río, los ataques se van a incrementar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!